muy bien estamos viendo acá ellos han reconstruido esto con lo que han podido láminas, palos, su leña que tienen que usar para cocinar, entonces vamos a ver los pocos que tiene un chuchik el chuchik, como ahora se lo están con hay que tener cuidado, lo están engordando no, increíble, nuestros perros, nuestros fieles amigos son amigos de vos muy bien con permiso bueno, aquí vemos algo que solo hemos visto normalmente en fotos, en gráficas y la gente siempre piensa que así es, son otros países pero no, estos señores de Guatemala aquí estamos viendo lo que usan para cocinar esto es tal vez de una refrigeradora y ponen sus leños ahí abajo y y cocinan, usan más o menos ocho leños al día muy bien entonces yo le estaba diciendo que vamos a colaborarles y le vamos a dar una estufa con la que se va a medar tremendamente y le digo yo que le dije yo que no me dé las gracias hasta que la tenga en su mano porque hay un montón de estafadores de eso le dije yo a don Felipe se llama Felipe va voy a ir para aquí si me voy a pensar que soy un de esos fuertes candidatos que hay que solo están ofreciendo y no dan nada no no tengo ningún interés de nada yo no soy político de nada como le dije yo soy científico yo mencioné que los muertos aquí tenían que hacer miles pero no había venido pero al ver las cosas entonces ahorita mire lo que pasó pasó es inevitable pero viene el invierno entonces se van a venir un montón de piedras pero eso usted no quiere que estar aquí gracias a a a a a ¿Vale?